En México no ha terminado, nos faltan todavía varias semanas, meses incluso. Por lo tanto tenemos que mantener todavía las actividades de la sana distancia. Lo único que cambió a partir del 1 de junio es que hemos transferido a los gobiernos estatales la responsabilidad de directamente vigilar que se cumplan las acciones de sana distancia. Lo hicimos así porque la epidemia no es una sola en el país. Cada estado está teniendo distintas velocidades de la epidemia y pronto empezaremos a ver que algunos estados disminuyen su epidemia y podrán empezar a recuperar algunas actividades. Pero en todos los casos tenemos que hacerlo de una manera ordenada, supervisada, controlada porque si no lo hacemos así la epidemia va a repuntar. Para eso establecimos un sistema de semáforo. El semáforo es una manera de ir vigilando la intensidad de la epidemia, el peligro de que esta repunte. En este momento todo el país está en semáforo rojo. Semáforo rojo quiere decir el máximo nivel de peligro de contagios. La gran mayoría de las actividades que estaban restringidas antes del 1 de junio siguen restringidas. Por lo tanto, no podemos, no debemos salir a la calle, congregarnos en las plazas ni tener nuestras actividades laborales o educativas normales. Hay actividades que son de mayor riesgo. Aquellas en donde nos juntamos unos con otros, en especial cuando es un gran número de personas. En plazas públicas, en parques, en jardines, en playas o en espacios públicos cerrados. Los centros comerciales no deben abrir todavía. Las iglesias, templos, sinagogas, mezquitas y demás sitios de culto no deben abrir todavía. No se pueden tener conciertos, cines, teatros, museos deben permanecer cerrados. En este momento, los hoteles tienen que tener solamente algunas plazas disponibles porque hay personas que por razones de trabajo pueden necesitar viajar, pero no deberán pasar de la cuarta parte de la ocupación disponible. Gimnasios, spas, centros de masaje, en este momento que estamos en semáforo rojo, no pueden operar. ¿Por qué razón? Porque son sitios cerrados en donde por la actividad de estos espacios se tiene una cercanía importante entre las personas, pero además al hacer ejercicio se empieza a respirar rápidamente y esto, no perdamos de vista, puede ayudar a que COVID se transmita, el virus que causa el COVID se transmita más fácilmente. Los supermercados y mercados públicos son sitios esenciales. De ahí obtenemos nuestros alimentos y nuestros insumos indispensables para la vida diaria. Estos permanecieron abiertos durante la Jornada Nacional de Sana Distancia y a partir del primero de junio siguen abiertos, pero con aforo reducido. No pueden saturarse. Se recomienda que la ocupación sea menor a la mitad de lo que habitualmente se usa y que no pase a un mismo tiempo más que una persona por familia para mantener la sana distancia. Algunas actividades laborales, sobre todo de economías de pequeña escala, como los oficios, como algunos servicios, como posibles ventas a domicilio, se pueden realizar peluquerías, barberías y otros servicios de esta naturaleza pueden tener contrataciones a domicilio. Esto les permitirá empezar a reactivar sus economías, pero siempre hay que hacerlo de una manera segura, manteniendo en lo posible la sana distancia y lavándonos continuamente las manos. El uso de cubrebocas en este caso lo estamos recomendando precisamente cuando no se puede conservar la sana distancia. Ahí puede ser recomendable el uso de cubrebocas durante periodos cortos para mantener el bloqueo. El cubrebocas no sirve para protegernos, pero sí sirve que si una persona tiene el virus, no lo transmite. Recuerden, por favor, mientras siga la epidemia, en lo posible, quédate en casa. Si no tienes que salir, si no tienes que ir por alimentos o atender una urgencia, quédate en casa. Procura no reunirte con alguien más. Hasta que acabe la epidemia, debemos mantenernos a sana distancia unos de otros para tener menor probabilidad de contagiar o ser contagiados. Tú, quédate en casa. Gracias.